Muchas gracias. Es hermoso ver a tanta gente aquí hoy. Esta tierra hermosa, la Fundación Fua, el Cuerpo General, el edificio de ellos. Hermosa vista, hermoso lugar. Gracias por venir. Gracias por estar aquí tantos de ustedes. Todavía siguen entrando, pero necesitamos que empezar para seguir el horario. Gracias. Me presento. Yo soy Laura. Michelle Lara, directora, gerente de la Land Portal Foundation. La Fundación Land Portal es una sin fines de lucro global que mantiene una plataforma digital que se llama LandPortal.org, que es un espacio libre para compartir información con el cuartel conocimientos y debate abierto. Juntos en Sociedad de Container Facility, implementamos esta iniciativa sobre la tierra que me enorgullece mucho presentar hoy. Y tenemos mucha suerte de que la Fundación Ford ha apoyado este programa a través de los años. Empezó en 2020 durante la pandemia, cuando esta clase de evento realmente no eran posibles y empezó como una serie de webinarios. Pero esta es la primera vez que organizamos un híbrido frente a un público en persona, pero también tenemos a cientos de personas matriculadas que asisten en línea para estar aquí hoy, pero también para ver o oír este evento más tarde. Como dije, empezó como una serie de webinarios con una misión que los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus derechos de propiedad estén al centro de la agenda climática. Esa era la meta y todavía es nuestro compromiso hoy en día y realmente ha sido una gran felicidad que este diálogo es una comunidad, un recurso para la comunidad a través de los años. Cada vez que organizamos un diálogo sobre la tierra, tenemos a miles de personas que se inscriben para asistir en persona o para oír más adelante de más de 40 países. Es una conversaciones libres, un espacio seguro para un diálogo abierto que realmente tiene pocas fronteras. Las tenemos la gobernanza de los bosques, pero también la soberanía de los datos sobre la tierra. Aprendemos de la juventud indígena y también tenemos los líderes indígenas que nos enseñan cómo evitar pandemias futuras o cómo producir energía renovable en territorios protegidos o proteger la biodiversidad. Otros temas muy importantes para esta comunidad. También usamos este espacio para ver el COP o dar seguimiento a debates durante el COP. Entonces parece que es un poco difícil hablar de este espacio como algo que tiene mucha energía, pero realmente creo yo que los diálogos sobre la tierra la tienen. Hay mucha energía en estas conversaciones y en la organización y reunirse con organizaciones indígenas para estos debates. Entonces tenemos perspectivas y emociones acerca de temas que realmente son muy importantes para las comunidades indígenas y locales, pero para todo el mundo también. Bien, producir este diálogo sobre la tierra es una práctica que diría yo es crear una comunidad y realmente me enorgullece y me da felicidad dar bienvenida a ustedes para que se unan a esta comunidad y se conecten a futuros diálogos sobre la tierra. Ahora, doy mi agradecimiento al equipo de la Fundación Land Portal y a la Tenure Facility que han trabajado incansablemente durante los últimos dos meses para que esto suceda hoy. Muchas gracias y realmente gracias a la Fundación Ford por confiar e implementar estas iniciativas a través de los años. Gracias. Repito, quiero hablar de alguien que describe el espacio como un espacio libre de presiones para tener diálogos abiertos entre personas que normalmente no están en conversaciones. Así es como me gusta describir esta iniciativa. Entonces, gracias de nuevo por estar aquí. Comparto con ustedes unos reglas de administración para cómo funciona esto. Tenemos conversaciones de 90 minutos. Hay cientos de personas que nos siguen en línea también virtualmente. También tenemos tiempo para preguntas al final, un diálogo al final. Entonces, por favor, preparen sus preguntas. Y haremos espacio para ese diálogo al final. El webinario está en inglés, pero tenemos también traducción simultánea al español, francés y portugués. Entonces, para tener acceso a la traducción, pueden usar sus audífonos. Pero para los que están aquí virtualmente, nada más hagan clic en el icono que está abajo de la ventana del Zoom. Como dije antes, la conversación va a durar 90 minutos y en las preguntas y respuestas tendremos como 10 o 15 minutos al final. Por favor, para los colegas virtuales, si tienen preguntas, por favor, usen el buzón de pregunta y respuesta y no la de chateo, porque eso confundiría. Y los que están aquí en persona, por favor, preparen sus preguntas. Y trataremos nosotros de ir a ellas al final de la sesión. Ahora realmente, especialmente me honra presentar a Darren Walker, presidente de la Fundación Foreign, para que dé inicio a este diálogo y aprendizaje durante esta semana del clima. Darren, tienes la palabra. Gracias. 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 Y buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos al Centro para la Justicia Social de la Fundación Foreign. Qué maravilloso es que damos inicio esta semana en la Fundación Foreign con este diálogo. Es muy importante para mí personalmente. Y al reflexionar yo, como ya sabrán, he anunciado que mi retiro de la fundación fue el año que entra. Y al reflexionar yo, mis 12 años como presidente, hay pocas iniciativas que me han enorgullecido más, que me han dado más satisfacción e inspiración que el trabajo que hemos hecho alrededor de las comunidades locales y pueblos indígenas. Yo estoy muy agradecido a todos ustedes por ser guerreros en el frente, por ser la gente que se unieron para crear los diálogos y espacios que han hecho una tremenda diferencia. Agradezco a mi colega Dean Revington, agradezco a todos en la Fundación Foreign, tantos de ustedes que están en esta sala y en este edificio que trabajaron duro y claro, en la Tenure Facility y en la Fundación de Land Portal, la alianza para nosotros ha sido enormemente satisfactoria y de mucho éxito. Entonces, gracias, pero empiezo. ¿Dónde empieza? Y es con los hechos. Necesitamos hechos más que nunca en nuestro discurso. Entonces, yo quiero empezar con los hechos. Los pueblos indígenas, los territorios son el hogar de 36 por ciento de lo que resta de los bosques intactos, 24 por ciento del carbón de superficie en los bosques tropicales y 80 por ciento de la biodiversidad de bosques del mundo. Piénsenlo. Los pueblos indígenas y comunidades locales tienen un derecho de ser dueños y gestionar sus recursos y sus sierras. Cuando los pueblos indígenas y comunidades locales tienen han reconocido legalmente y han hecho cumplir derechos. Muchos ellos protegen sus tierras, protegen sus bosques. Pero la finanza aquí es crucial. Los fondos de alta calidad y suficiente cantidad de recursos son imperativos. Ahora, el sistema global de finanzas incluye los fondos de recursos públicos y privados. Los fondos han llegado a 1.4 billones de dólares en 2022 y eso es buena noticia, pero no es suficiente porque sabemos que las cifras están muy por debajo de los 5.2, 5.2 billones que se necesitan al año para seguir adelante, para limitar el calentamiento en 1.5 para 2030. Entonces es buena noticia que en particular nosotros los donantes públicos y privados hemos prometido 1.7 millones de dólares para apoyar a las comunidades locales en sus derechos y la tutela de los bosques. Pero no es suficiente, es muy bueno que hemos catalizados espacios para movimientos, organizaciones de movimientos sociales y creado recursos para esas organizaciones para hacer el mejor trabajo que puedan. Ahora, me complace decir que en la Fundación Ford hemos hecho grandes progresos desde nuestra promesa de 2021. Hemos asignado 119 millones de dólares para los que promueven la tutela y las comunidades locales y los pueblos indígenas. Estamos por encima del compromiso de 100 millones, pero no es suficiente. Creo que tenemos que prepararnos para hacer más esfuerzos. Creo que las comunidades deben decidir ellas mismas qué clase de fondos se alinean con sus necesidades de aspiraciones. Y ahí es donde la retórica nuestra y el mundo de la filantropía a menudo caen en falta. Hablamos mucho de la filantropía acerca de apoyar a la gente que está cerca de los desafíos y problemas. Y luego no hacemos eso. Y entonces esta iniciativa para nosotros ha sido una oportunidad de nosotros rendir cuentas ante la retórica, la retórica de financiación y empoderar a los pueblos locales. Pero el trabajo nuestro no ha terminado. La Fundación Ford está comprometida a unirse al segundo plan después de 2025 y alentar a otros fundadores para hacer lo mismo. Estamos listos para seguir trabajando con el grupo de fundadores y las comunidades de IPLC y otros socios para promover los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y su tutela. Hay tanta gente aquí que puedo agradecer, pero yo quiero presentar a uno de mis héroes. Es como ustedes ya saben, es la directora ejecutiva del Fondo de Propiedad de la Tierra, a quien conocí hace varios años. Y lo que más me impresionó fue su inteligencia, su valentía, su determinación, su disposición a no aceptar un no como respuesta. Lo que es un ejemplo de un ejemplo de la gente que hace el trabajo duro, que nosotros en edificios bonitos como estos a veces ni siquiera podemos imaginar lo difícil que es. Pero ella lo hace con gracia, con amabilidad. Y por favor, ven acá y gracias por tu liderazgo. Muchas gracias, muchas gracias, Darren. Es porque Darren no va a estar aquí mucho tiempo. Voy a pedir al panelistas que vengan, por favor. María Pía, por favor, venga ahora y tome su asiento. A la mano derecha y luego tenemos a Angela, por favor, venga. Siéntese al lado de María Pía, al lado tendremos a Kimmerant, venga. Y a la doctora Mina Cunningham, por favor, venga. Y luego tenemos a Stephanie, Stephanie Spark de Rick Climate Fund, por favor, venga. Y luego tenemos. Sí, un delante. Y nada más quiero que estemos aquí todos juntos para una foto antes de que. Empecemos. Bueno, sí, asegurémonos. Sí, Darren. A ver, y tenemos en línea para la gente que está en línea. Tenemos a Sonia Sabita. Ella es la delegada de Carlos Manuel. Y luego tenemos un representante del gobierno acá. Está todavía aquí. Sonia, venga, por favor, venga. Únase a nosotros. Venga. Solo para esto. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, fotógrafos, por favor, saquen la foto. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Darren. Sí, sí, hemos oído a Darren. Es un momento muy importante. Momento para reflexionar sobre los compromisos y nuestro trabajo juntos para pasar a la acción. Tenemos ponentes que nos van a dar esa conversación hoy. Y es muy importante que todos nosotros aquí sepamos que podemos participar. Nos aseguraremos de seguir el horario para poder escuchar a los otros. Tenemos, yo creo que es como 100 personas en línea ahora mismo. Y estamos muy conscientes de que no estamos aquí solos en este espacio, que hay otros. Enfocarnos en un compromiso, en una promesa. Es una agenda importante. Y queremos llevarnos sugerencias y sabemos que todos aquí en la sala tienen una parte en esto. Y reconozco profundamente que todo el mundo en esta sala ha contribuido, ha trabajado duro y continuará trabajando duro. Empiezo con María Pía, la presento a ella primero, es abogada, se especializa en derecho ambiental internacional y ahora mismo ella es la gerente regional de programas, coordenador estratégico para la alianza de los fondos territoriales mesoamericanos. Pues ya está aquí con nosotros y va a compartir tres minutos. Vamos a vigilar el tiempo y no pasarnos. Va a ser difícil. Dice que los son los fondos dirigidos por indígenas y cuál es la experiencia de usted y puede especificar. Usted sabe lo bilateral o multilateral, si quiere, pero qué experiencias tiene usted? ¿Qué piensa usted cuando impulsa estos fondos de los pueblos indígenas? ¿Me oyen? Sí, bueno. Primero que nada, gracias por la oportunidad de que el Fondo Territorial Mesoamericano y la Alianza de Pueblos y Bosques, esta alianza. ¿Qué somos nosotros? Bueno, el Fondo Indígena vino a este ecosistema debido a dos razones. Principalmente una es porque está el reconocimiento y la indicación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales para tener acceso a financiación, para el acceso directo a recursos que van a afectar e impactar su territorio y sus vidas. Entonces, esta es una indicación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y luego, segundo, es cambiar este ambiente rígido predominante de la existencia financiera. Los fondos están en todos los lugares, promesas, COPs, compromisos son muy buenos, pero ¿cómo realmente llegar a esos recursos donde más se necesitan? Donde todas estas personas están cuidando los bosques, los sistemas ecomarinos y el pulmón del mundo, donde se encuentra la humanidad. No se trata de una inversión local, no se trata de inversión territorial. Tiene que ver con el impacto que estos selvas y ecosistemas que aún quedan tendrán para la humanidad y el mundo. ¿Cuál es mi experiencia? Esa es la segunda pregunta. Es difícil porque el financiamiento predominante en el sistema financiero es rígido, compuesto de reglas que son muy difíciles de alcanzar para los fondos liderados por pueblos indígenas. Recibimos apoyo por el mundo filantrópico, pero lo que sucede es que queremos llevarlo a escala. Queremos alcanzar lo que realmente sucede sobre el terreno y la manera en que lo hacemos es complicado porque no es fácil enfrentar esos desafíos. Entonces nos encontramos aquí para demostrar que sí podemos hacerlo, sí lo necesitamos y es absolutamente necesario. Tenemos que apoyar este tipo de iniciativas si queremos lograr los objetivos de desarrollo sostenible, si queremos alcanzar todos los objetivos climáticos y de conservación. Gracias. Sí, cumpliste con el tiempo. Exactamente. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Ángela. Ángela es de las tierras indígenas Capullana, Anuana y es líder indígena de la Amazonas Brasilera y es un integrante de la Junta Ejecutiva de Coyavi. Y en este momento coordina las organizaciones indígenas en la Amazonas Brasilera y en particular el Fondo Podali. Es un fondo sumamente importante para Amazonas en Brasil. La pregunta que le planteo, la última encuesta muestra que con esta pignoración, con esta promesa, es solamente el 7% que fueron directamente a los pueblos indígenas y sus organizaciones en las primeras líneas. ¿Cuáles son los desafíos y las barreras en su experiencia? En particular porque usted lo ha hecho. Bueno, ¿y cómo va a ayudarnos a comprender cuáles son las necesidades? Gracias. Díganos cuál es su experiencia con esto y plantéenos las necesidades y los problemas. Buenos días, gracias por la invitación y por permitirme reflejar en este momento tan importante frente a personas que están comprometidas y quienes son responsables de garantizar a los pueblos indígenas. A nombre de Amazonas, quiero saludar al ministro de Pueblos Indígenas, cofundador del Fondo Udari, y junto con ella ha sido posible y hemos convertido en realidad el sueño de muchos años de construir una herramienta para financiación, una herramienta para la autonomía y realmente una manera para convertir en realidad nuestro sueño de mantener a nuestros territorios de una forma equilibrada, protegida y sobre todo que defienda nuestros derechos y nuestras vidas. Una inquietud que aún tenemos es la dificultad en obtener acceso a recursos. Estas últimas encuestas muestran que menos del 7% llegó directamente a los pueblos indígenas en las primeras líneas y eso refleja sobremanera la falta de reconocimiento del papel de los pueblos indígenas para mantener la biodiversidad y para proteger el clima y la vida humana. Desde el momento que no se reconoce esta importancia, no hay confianza. Existe una falta de confianza respecto a nuestros mecanismos y nuestra capacidad para manejar recursos abundantes. Esa es nuestra evaluación personal. No será positivo crear mecanismos como el Fondo Amazónico de Pudari si no existe confianza. Muchas personas aquí han hablado acerca del compromiso y el hecho de que mantenemos vivo el 80% de la biodiversidad y las áreas que conservamos. Hay que reconocer esto y en cuanto a estos recursos hay una falta de justicia. Hay injusticia en poder acceder a dichos recursos. Y no es proporcional con la responsabilidad que tenemos considerando las dimensiones territoriales y como estamos protegiendo vidas humanas. Por lo tanto, es el momento para reflejar que es necesario tener un acceso justo. Y tener acceso proporcional a nuestra responsabilidad. Porque frecuentemente cuando accedemos a esto no es justo. Y otro desafío es que estos recursos nos siguen la dinámica de nuestras vidas y mucho menos el desequilibrio de lo que sucede en la actualidad con el clima. Nos encontramos en épocas de sequías y de fuegos que requiere contar con estos recursos y frecuentemente somos castigados, nos menosprecian o perdemos puntos con los financiadores cuando no cumplimos. Por lo tanto, si no existe una conexión directa con esta realidad, si no existe comprender nuestro papel y la necesidad de ajustar las dinámicas, de ejecutar y acceder a estos recursos. Jamás podemos mantener el 80% que siempre hemos mantenido con o sin recursos. Por lo tanto, para nosotros, para los pueblos indígenas, es mucho más importante que contar con recursos financieros. Por medio de estos fondos u otros mecanismos. Es necesario crear conciencia, la conciencia de la humanidad por el papel importante que desempeñamos y que tenemos que tener una respuesta eficaz. Básicamente, apelo a un acceso justo y equilibrado, proporcional con nuestra realidad. Y si nuestros pueblos indígenas, existe una amenaza severa de que el mundo colapse y nosotros somos la respuesta. Y si nuestros pueblos indígenas, no se han entendido en la manera en que los pueblos indígenas que pueden apoyar. Es muy importante. Mirna, we know Mirna Kuningham-Kain, who doesn't. But I would still like to introduce, she's the chair of our board, but she is really here to tell us what has been your experience, Mirna. Having received funding, formed indigenous-led funds, channeled funding, advised many funds to channel funding, even multilateral funds. And over the years, you have consistently done this. So, for now, you would be really facing the, okay, action. What's your reflection? What would guide an action to meet this commitment, especially with the pledge coming? Thank you, Nanette. Well, we expect a bigger pledge in the first place. A bigger pledge. And we need that pledge to cover other ecosystems, not only rainforests. I live on the east coast of Nicaragua, and everything that happens in the forests impact on the communities that lived on the coast. So, we are seeing all of the impact of what is happening in the Arctic and how it affects the rest of the ecosystem. So, if we really want to change things in the world, we need to have a bigger idea of a pledge that can really address not only the problem that we are facing in rainforests, but in other ecosystems. The second thing is that that pledge needs to have at least... The second thing is that we need to have at least 20% to be directed to the indigenous funds. Debe to be at least 20% and possibly more when I listen to my sister who has spoken. We are a fund leader of indigenous funds and these are the funds that really take action on the land. So, we need to have this ignorance to specify. Y yo no pienso, si han habido cambios en el mundo filantrópico, vemos muchos grupos filantrópicos que respetan los derechos de los pueblos indígenas, que están comenzando a comprender que si hemos de apoyar a los pueblos indígenas, necesitamos canalizar los recursos sin establecer requisitos. Deben tener confianza en las decisiones de los pueblos indígenas, si estamos protegiendo el 80% de la biodiversidad, ¿cómo no podríamos tener confianza en los pueblos indígenas y sus decisiones? Pero sí pienso que hay cambios importantes en los organismos multilaterales. Yo he estado en contacto con IFAM en los últimos 15 años. En IFAM intentamos, y digo nosotros, porque yo soy parte del comité de dirección, tratamos de cambiar cómo IFAM aborda la pobreza en las áreas rurales. Con una política que define cómo deben trabajar con los pueblos indígenas y que respetan la autodeterminación y los derechos de los pueblos indígenas, comprendiendo que deben cambiar muchas de sus políticas y de sus procedimientos. Deben contratar expertos de los pueblos indígenas, nosotros debemos formar parte del diseño, del monitoreo y la evaluación de los diferentes programas y también ha creado un fondo especial para apoyar a los pueblos indígenas con sus proyectos para lo que hacen. Y ese fondo es herenciado por medio de organizaciones indígenas en las tres regiones del mundo. Si las multilaterales no quieren aportar directamente a nosotros, estamos creando otros mecanismos en estas instituciones para poder canalizar los recursos y podría servir de complemento. Y sabemos que no es suficiente porque no queremos solamente pequeños recursos, queremos muchos recursos, amplios recursos. Necesitamos grandes recursos para cambiar, por eso existe nuestra política, nuestros procedimientos. Y tenemos buenos ejemplos, hasta en el Banco Mundial, tenemos un mecanismo dedicado, que han abierto las posibilidades en América Latina, en Perú, en otros países, que pueden comprobar que los pueblos indígenas pueden manejar los recursos si tienen acceso. Eso es lo que he aprendido. Entonces, es posible. Entonces, ¿cuánto es suficiente? No quiero decir una cifra porque Dan dice 5,4 billones son necesarios. Si nosotros decimos 2 mil millones, es demasiado poco. Entonces, pienso que deberíamos pensárnoslo y deberemos abogar por más recursos. Y en particular, si queremos parte de estos recursos, vayan a los gobiernos, a los intermediarios, a los ONGs y algunos a los fondos liderados por indígenas. Por lo tanto, necesitamos más fondos. Un 20%, increíble. Es el desafío que todos enfrentamos, el 20%. ¿Es posible medir esto? Quiero hablar ahora con Kimaren, un amigo que admiro, cofundador de ILEPA. Formas de vida indígenas y socios para la mejoración. Kimaren, aparte de todas estas medidas para obtener fondos para grupos liderados por indígenas, él, de forma coherente, ha seguido una institución que hemos estado considerando y estudiando desde que fue creada en la COP25. La UNFCC y el mecanismo para apoyarlo es el fondo verde para el clima. Entonces, Kimaren le preguntó, todos estos años que han seguido el fondo verde climático, ¿cuáles son sus reflexiones en este contexto del compromiso con la acción? ¿Le gustaría plantearnos para que juntos podamos abordar este tema de obtener recursos? Gracias, gracias y buenos días a todos. Es difícil hablar de estas dos oradoras que me precedieron, pero puesto que tengo un micrófono y represento la voz masculina, es necesario que de alguna manera me pronuncie. Es un honor encontrarme aquí. Y sí, he tenido la oportunidad de seguir el fondo verde. Es el fondo para la mitigación climático. Y lo que he aprendido es que cuando pensamos en los modelos exitosos a nivel de financiamiento multilateral, es necesario que sea informado por hechos y por realidades. Uno de los hechos es la naturaleza singular de los pueblos indígenas en muchos frentes. Primero, el paisaje que ellos manejan, no solamente el alcance que tiene, sino la riqueza de estas tierras. Es una realidad que no podemos ignorar. Y lo segundo es que estas tierras y estas comunidades tienen la huella de carbono más baja, pero pagan los precios más altos del impacto del cambio climático. La otra realidad es que no solamente son víctimas. Por medio de los sistemas de conocimientos indígenas y sus prácticas, han sido pioneros en la resiliencia y estrategias de adaptación que sostienen la biodiversidad en estas tierras. Y también existe un factor histórico de exclusión que afecta al cambio climático. Es un hecho que ha sido establecido. Y este sistema de conocimiento es aceptado. Está en la IPCC. Pero la otra realidad es que hemos aceptado sus derechos en el Acuerdo de París. Hemos reconocido los conocimientos indígenas en muchos frentes y en muchas decisiones de la UNFCC. Hemos aceptado que su participación es crítica para informar la intervención climática y también el sistema de monitoreo de los sistemas es importante para ver los cambios climáticos sobre el terreno. Y hemos dicho más que la naturaleza no solamente tiene que ver con carbono, tiene que ver con los beneficios que no provienen del carbono. Pero hasta qué punto estas realidades realmente informan la arquitectura financiera que hemos experimentado. Otro hecho es que estas tierras han pasado a ser las tierras experimentadas, experimentales para la contrapartida del carbono. Entonces tenemos mecanismos de respuesta a los cambios climáticos en las comunidades que se benefician menos de ello. Algo que he aprendido con el Fondo Verde Climático es que no es suficiente de tener compromisos de políticas. La participación de los pueblos indígenas no es mejorar los textos, el idioma de los documentos de la UNFCC. Los pueblos indígenas deben ser reflejados en las decisiones y también en el acceso a los fondos. Algo que tenemos que hacer es ir más allá de reconocimiento de los textos. Y permítame repetir, ¿qué sucede con los pueblos indígenas en el financiamiento? Deben ser reconocidos, pero sí los pueblos indígenas necesitan apoyo y tenemos que ir más allá del reconocimiento de texto y asegurar que podamos acceder recursos. Tenemos que ir más allá de la propiedad de los países y apoyo porque es una realidad comprobada que lo que sucede con los pueblos indígenas tiene que ver con la relación con los gobiernos indígenas. Este mecanismo no ha sido creado para los pueblos indígenas. Tenemos que ir más allá de los arreglos prohibitivos y complicados y no ser afectados por lo que es prohibitivo. Y tenemos que ir más allá de un enfoque de rangos reducidos. Los pueblos indígenas no son solamente un paisaje. Existen las sabanas en las áreas costeras, en el Ártico, en las montañas. Tenemos que ir más allá del corto plazismo del acceso de los pueblos indígenas a las finanzas, donde solamente hay proyectos de un año. Por ejemplo, la tenencia de las tierras requiere sistemas a largo plazo. Tenemos que ir más allá de las subvenciones pequeñas. Los pueblos indígenas generalmente los incluyen solamente en pequeñas subvenciones y no les dan la capacidad de manejar grandes subvenciones. Entonces, siempre son asediados por mediadores, interlocutores. Entonces, tenemos que ir más allá de este arreglo financiero para asegurar que los pueblos indígenas tengan acceso. Tenemos que ir más allá de sistemas débiles de información que no nos empoderan para tomar las decisiones de nuestras vidas. Tenemos que hacer una voz eficaz. Entonces, para el Fondo Verde Climático hay una aspiración en la política para un acceso directo, pero es solamente una aspiración hasta la fecha. Hay ciertas conversaciones acerca de... Queremos ver cómo el acceso directo afecta a nosotros, pero el Fondo Verde aún tendrá que basarse en esto. Está afectando a los pueblos indígenas. Acude ahora a Red para tener acceso. Por lo tanto, los indígenas continuarán siendo impactados por la intervención del financiamiento multilateral y por lo tanto, los pueblos indígenas deben estar al centro de acceso a estos recursos financieros. Gracias. ¿Quién? Gracias, gracias. Es importante reconocer que Marán está en ese punto, en ese grupo de asesor del Fondo de Clima Verde. Entonces, eso me lleva a Stephanie también. Sí, gracias, Stephanie. Y ahora pasamos a nuestros socios en esta gran ambición. Y estas son... Estos son los actores del desarrollo multilateral. Como jefe de comunicaciones en el Fondo de Climático Verde, oigo yo y tú oyes como nosotros prestamos atención a este llamado. ¿Cuál sería la respuesta de usted? Y dados esos desafíos que los gobiernos están en ese fondo verde climático, también en esta gran ambición ahora. Gracias, Nanette, y gracias, Kim Maren, por esos comentarios tan sentidos. Yo soy jefe de comunicaciones y estoy también en la cartera de comunicaciones de GESF, pero primero que nada, rindo mis respetos a los que están aquí con nosotros, los que están en línea y la tutela que ustedes ejercen en proteger al planeta, que todos queremos tener un poco más de tiempo. Tengo muchos apuntes, pero hablo desde mi corazón, si me permiten. Hace un año, el director ejecutivo de GESF estuvo aquí y prometió ella radicalmente reorganizar y reformar a GESF. En 2015 fue nombrado como el mecanismo de financiación para esa promesa de 100 mil millones. Y es correcto permitir o que los países desarrollados contribuyan para invertir en esos países. Tenemos 15 millones comprometidos y otros 15 mil millones para agarrar nuestro siguiente periodo hasta 2027. Parece mucho dinero y lo es, pero es una gota en el océano. Bueno, creo que si hablo honestamente yo, que GESF tiene algo que no ha cumplido cuando hemos hecho solamente esto con gran complejidad, pero está cambiando desde el año pasado. El año pasado dijimos que reestructuramos la organización completamente. Anteriormente estábamos en transacciones. Ese era el proceso que llevó a una operación en silos y uno estaba bregando con individuos en vez de la persona que entendía, especialmente para los sistemas indígenas. Reestructuramos. Tenemos una acreditación completa, que es un proceso grande y difícil para tener acceso a las entidades directamente hasta que impactamos eso. Y tenemos un nuevo enfoque en la junta este año. También hablamos esta semana en UNGA. Sabemos que con esta emergencia climática, la urgencia no podemos tomar tres o cuatro años para ver una nota de concepto y ver si la fondeamos. Tenemos que hacerlo en seis semanas como organización. Pues si vienes a nosotros con una idea, te vamos a decir sí o no en seis semanas. Y de hecho, de la aceptación de la nota de concepto hasta la aprobación de la junta, la junta tiene que aprobar todo. Lo hacemos en nueve meses. Entonces, estos son compromisos y promesas grandes que hacemos. Y gran parte de esto yo entiendo y oigo mucho claro. Esto es ir más allá del reconocimiento del texto que parece que es nada más un lugar para hablar de acción. Yo sé que Mafalda está muy comprometida en que el trabajo que hacemos con las comunidades indígenas y locales que pase de la política a la acción y por eso las entidades directo acceso y entiendan que eso no quiere decir que el ministro de finanza va a venir. Quiere decir los grupos locales que tienen que acreditar el dinero. Prometemos duplicar el número de entidades que con acceso y eso es para asegurar que la gente que más necesita más gane de todo esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Seis y nueve. Seis y nueve. Seis y nueve. Es bueno recordar eso y todos podemos contribuir a esto. No es solamente una tarea. Es común todo esto. Así lo. Gracias por estar aquí. Así es de enable y de el Banco Mundial que opera a enable. Háblanos así es de Kurdistanse de Kurdistan y también es de las comunidades indígenas. Ahí es importante que oigamos la voz del Banco Mundial en el contexto de esta ambición, pero no es para pedir lo que se puede dar, sino sus reflexiones otra vez desde su corazón, del fondo de su corazón para ver cómo a usted también le afecta esto. Así, por favor, comparta usted sus percepciones. Muchas gracias y buenos días a todos en línea, los que están aquí y gracias a los panelistas. Es muy bueno verlos a todos y oír sus aspiraciones y el llamado que nos hacen, especialmente en las instituciones de desarrollo. Yo nada más quería hablar de que hay que recordarnos que el Banco Mundial es un banco, es un banco para el desarrollo de innovaciones, tiene ese mandato de reducir la pobreza a nivel del planeta. Es una ambición grande del presidente nuevo, pero es todavía una institución de préstamos. Contribuimos con préstamos a todos los miembros de los países. Son 189 países y es ahí donde el Banco Mundial tiene sus reservas financieras. Junto con los pagos de préstamos, recaudamos fondos de los mercados financieros y contribuciones de los miembros. Pero a la vez quiero yo decir que el Banco Mundial es uno de los pioneros de ese acceso de los pueblos indígenas a la finanza climática por una parte pequeña de la cartera del fondo, los fideicomisos y el fondo de fideicomisos. Solamente quizá un instrumento que da recursos de subvenciones o recursos de concesiones, no son necesariamente a los miembros gobiernos de la institución, sino también a las ONGs y creo que veo que muchos de ustedes han sido partes de nuestro fideicomiso que empezamos en 2010. Yo quiero subrayar que este fondo de fideicomiso lo crearon 17 países donantes de filantropías privadas y organizaciones de la sociedad civil para pilotar esta red plus. Y yo creo que desde 2019 ha sido un crecimiento lento, pero nos ha permitido ver que los instrumentos de finanzas directas vayan a los pueblos indígenas. Y muchos de ellos están aquí, no solamente porque da recursos a las organizaciones de pueblos indígenas y también crea espacios para ellos donde se toman las decisiones, donde se habla a nivel global y a nivel regional y nacional de cómo el financiamiento climático debe manejarse. Otro ejemplo, me agrada mucho oír que Mafalda está haciendo muchas cosas buenas en GCF. Ella está dirigiendo los fondos de clima. Ha sido un mecanismo de subvenciones dedicado. Un mecanismo que también dedicado ve por más de 14 años y a 38 nuevos donantes para ver esto. Y este es otro muy instrumento muy interesante del que aprendemos cuando empezamos este nuevo fondo con Alemania. Esto permite con el Evo y esto. Este fondo es exactamente para trabajar y aumentar el acceso para los fondos, para las comunidades indígenas, para diferentes corrientes de financiamiento. No solamente al principio, pero yo espero que todas estas experiencias del banco a través de GDM y CPF nos va a acercarnos más a los pueblos indígenas y las instituciones. Y nos complace mucho que esto seguirá porque es un inicio muy bueno para el compromiso para todos nosotros trabajar juntos con las comunidades indígenas, la corriente de financiamiento. Pero como todo mundo ha dicho, hay que hacer mejor y hay que hacer más. Gracias. Gracias. Notamos que hay otra sesión donde vamos a oír de gobiernos en un espacio muy cómodo y seguro sobre estas ambiciones y la esperanza de nuestra promesa. Ya está haciéndonos ver cómo lo útil que es porque empezó y sigamos adelante lo que ha dicho. Él es una declaración muy importante que queremos reconocer. Y en línea está el asesor del director de la Global Development Facility. Estoy viendo al equipo. Podemos ver, transmitir a Sonia Zavita. Ella está aquí con nosotros. Está en línea. Está en línea entre otros 100 participantes en este diálogo. Ella es una economista ambiental y has trabajado en estos temas ya por más de 20 años. Más de 20 años. Sonia, gracias por unirse a nosotros. Mi pregunta. Yo la hago realmente como una pregunta esperanzadora. ¿Qué puede el GCF decirnos y guiarnos en cuanto a canalizar más financiación a los defensores de los bosques y los guardianes de los bosques? Es que realmente es la ambición y que es realista y que es real. Y estamos aquí todos. Sí, sí, estamos aquí todos para que suceda eso. Gracias, Sonia. Por favor. Hola. Buenos días. ¿Me oyen? Sí, 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 se te oye claramente y te vemos. Gracias. No, no, no te oímos, no te oímos. Gracias por facilitar esto. Es gran honor estar aquí con todos ustedes. Y es un gusto estar con todos ustedes y también de los colegas que están con nosotros. Perdón, no, 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 no se oye. Apaguen los micrófonos todos ustedes. Bueno, gracias, gracias. Sí, ya se oye. Sí, sí, bueno. Para decir que es bueno estar con ustedes. De los diferentes sitios y lugares. Entonces, ¿qué es la fácil ley? Nos establecemos en 1991. En vísperas de la compra mundial somos un mecanismo de financiamiento internacional. Y todo esto es con el fin de lidiar con el cambio climático y apoyar. Trabajamos en alianza con la sociedad civil y los sectores privados y los pueblos indígenas. Trabajamos. Trabajamos. Y es algo que se ha estado ampliando. Como mecanismo de financiamiento y también estamos en proceso de establecer este marco. Ahora, esto guía la forma en que se hacen las subvenciones y en la forma que quiero usar esto como pregunta. No se oye bien, no se oye bien, no se oye bien. Entonces, nosotros enfocamos esto. Lo enfocamos. Para. Entonces, gran parte de lo que hacemos es. Trabajar con pueblos indígenas. Son los que más son impactados. Entonces, apoyar. Y la inclusión, la inclusión es clave para el éxito en la conservación. Y solo a ser inclusivos, podemos impactar de la forma en que queremos como guardianes para esta inclusión y tener impacto. Ahora, la el mecanismo. Sí, sí, perdón. El 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 mecanismo global. Hemos tomado pasos concretos para la acción concreta hacia la inclusión. El trabajo ha sido para apoyar a los locales, las comunidades indígenas con este apoyo y nos enfocamos en esto porque los pueblos indígenas sirven para proteger la naturaleza. Y seguimos enfocando el el apoyo financiero a los y a los pueblos indígenas a través de programación dedicada a través de la programación inclusiva. En el que de hecho tenemos una una meta ya para el fondeo de los pueblos indígenas ahora, porque. Enfocar en esto, enfocar en los pueblos indígenas de una forma eficaz de impactar la conservación del ambiente. Treinta y seis por ciento de los bosques y los paisajes. Y hemos trabajado con esto para proteger el cuarenta por ciento de los territorios indígenas, pero también los fundíamos menos de uno por ciento de las finanzas van hacia los pueblos indígenas. Entonces, los programas que tiene el mecanismo son que rotura nuevos terrenos para implementar los beneficios de la conservación. La iniciativa sirve para doce países y lo manejan las organizaciones indígenas. Y de hecho, estamos ya en esta iniciativa también y dado que gran parte del financiamiento es 1.2 millones de dólares para la segunda ronda que viene, da un apoyo mucho más grande del que vemos normalmente. Pero claro, no es suficiente dinero. Y los banalistas otros han dicho esto. La conservación, la conservación, la iniciativa ha estado dirigida por líderes indígenas que están creando esta base y son ejemplos de cómo la conservación sí funciona. Entonces, en resumen, para contestar a su pregunta. Yo creo que cómo es que nosotros amplificamos en la participación de los pueblos indígenas? Tenemos que incorporar a toda la sociedad en el trabajo. Tenemos que integrar diferentes corrientes de financiamiento. El impacto en los pueblos indígenas, entonces puede ser el financiamiento privado o todos esos diferentes corrientes de financiamiento pueden que se basan en lo que ya hemos dicho anteriormente. De una forma comprensiva, no es un grupo homogéneo y necesitamos de diferentes países y contextos. Tenemos que elevar a los las voces de los pueblos indígenas, no solamente para las decisiones, sino la implementación. Y tenemos que demostrar más que el impacto sostenible de invertir en los pueblos indígenas. De lo que hablaron, ya tenemos que aumentar nuestro compromiso. Yo creo que el trabajo que hacemos, el trabajo del GCF, el trabajo del Banco Mundial, de todos los diferentes participantes. Tenemos que mostrar esto más clara y con más fuerza, cómo invertir en la forma de llegar a un ambiente futuro mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos 15 minutos y hay 300 personas en línea. Y hay unas preguntas que vienen de gente en línea, pero también de aquí tenemos actores, implementadores, financiadores, colaboradores, donantes. Es muy importante para nosotros aquí poder decirnos qué puede ser este compromiso. Y realmente la sesión con los pueblos indígenas y el desarrollo multilateral, el sistema de financiamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo vamos a realmente entender lo que tiene que cambiar y que necesita cambiar? Entonces, yo voy a volver a ustedes, pero yo ahora voy a escuchar las preguntas de la sala. Identifique, identifique primero si el caballero allá atrás, número 2, 1, 2, 3, Ruka. Empecemos con el 3, bueno, identifíquese primero y luego en línea. Si hay preguntas, por favor, me las mandan para verlas. Y el amor, podemos hacer un par. Sí, por favor. Puede ponerse de pie, por favor. Yo soy T.R. Tengo una pregunta. Soy representante de pesos. Un canal de financiación para proyectos de impacto. Tengo una pregunta para Coyave. Parece que este financiamiento es muy rápido. Cuenta con características que de confianza y es necesario en los proyectos. Y quiero mayor clarificación. ¿Cómo lo logramos? ¿Y nos podría dar algunos ejemplos? Una respuesta directa. Ángela. Gracias por su pregunta. Cuando hablo de confianza. No estoy segura porque el acceso a estos fondos es difícil y es intangible para los mecanismos de los pueblos indígenas. El mecanismo de acceso excluye la posibilidad de obtener estos mecanismos. Estos mecanismos se han creado excluyendo la experiencia de los pueblos indígenas. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma de acceso a dichos mecanismos. Eso se relaciona a la confianza. La confianza de que nuestros mecanismos son eficaces y tienen la capacidad para manejar grandes recursos. Sí, y los sistemas quizás no son parecidos a los sistemas con los que estamos familiarizados. Pero tenemos que confiar en ellos. Y es necesario poder afirmar esto y dejar testimonio de esto. Siguiente pregunta. Gracias. Yo soy Nick Tilson. Yo soy Oglala Nakota. De la reservación en Dakota del Sur. Presidente y fundador de NDN Colectivo. El fondo más grande indígena en Norteamérica. Desde que nos fundamos, hemos dado más de 100 millones de dólares a las comunidades indígenas y a más de 700 aliados. Tengo una pregunta para los financiadores presentes en esta sala. Y quiero aclarar, cuando digo liderado por indígenas, nuestra organización es liderada un 100% por indígenas. La Junta Directiva es compuesta de personas indígenas, así como nuestro personal, los que examinan nuestras financiaciones son indígenas. Nuestros creadores de capacidad son indígenas. De pequeñas comunidades que hemos creado este organismo colectivo. Mi pregunta es para los financiadores. ¿Qué se necesita para que los financiadores realmente den dinero verdadero y poder de toma de decisión directamente a los pueblos indígenas? ¿Y cómo van a abordarlo? Porque lo que sucede en la actualidad, y yo veo lo que está sucediendo en Norteamérica y también a escala mundial, es que decidimos darle prioridad a los fondos no indígenas, no tan liderados por indígenas, pero decimos que son indígenas porque a veces colocamos personas en la Junta Asesora, cuando nosotros deberíamos ser los que tomamos las decisiones reales sobre nuestras vidas y nuestras tierras. Y lo que no se dice es que cuando hablamos de confianza, no creen en nuestra capacidad. Los financiadores no están confiados en nuestras capacidades, aunque somos las personas más reguladas en el mundo, que hemos manejado todo tipo de gobierno colonial del mundo y todo tipo de sistema monetario también. Entonces, mi pregunta es para los financiadores, que es necesario para que ustedes crean directamente en la capacidad de la gente indígena, porque nosotros ya tenemos esta confianza en nuestras comunidades, ya hemos establecido estas relaciones. No necesitan utilizarnos a nosotros para ser intermediarios en las relaciones con nuestras comunidades. Nosotros necesitamos que ustedes nos den directamente el poder de los financiadores, que nos den directamente finanzas y confíen en nosotros. Gracias por esa pregunta muy directa. Y es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué se necesita para que la financiación sea dada directamente a organizaciones lideradas por indígenas? ¿Y qué se necesita para confiar en que ese sistema realmente funcione? María Pía. Es una pregunta profunda. Quisiera decir que hay una aspiración acompañada a los hechos. El 80% de la financiación multilateral se dirige a los gobiernos y a las grandes ONG. Esto es un hecho. Entonces pienso que se requiere de mucha responsabilidad y compromiso por parte de las multilaterales para utilizar sus recursos y sus posiciones para influenciar al sistema con el que trabajan. Me he fijado en que la situación está mejorando. Es cada vez más inclusiva. Pero hay mucho terreno que abarcar en el diseño, en la implementación por parte de los gobiernos que son los beneficiarios mayormente de estos fondos. Así como las grandes ONGs deben participar más con los fondos y las comunidades directamente. Desde el comienzo del proyecto, otra cosa que es importante y debemos mencionar es que es necesario implementar salvaguardas sociales. Es esencial para estos proyectos y para poder implementarlo de forma egalitaria y equitativa en las comunidades. Tenemos un ejemplo en Centroamérica. El Green Climate Fund, el Fondo Verde, canceló un tremendo proyecto debido a la falta de respeto a las salvaguardas sociales y de los pueblos indígenas que afectaban sus territorios. No quiero decir que es maravilloso, pero por lo menos es una señal que todo está cambiando y que están tomando en serio los compromisos que tienen que ver con los derechos nacionales e internacionales. Para mí es importante que utilicen sus recursos y su posición para impedir la impunidad. Si hablo de mi región América Latina, vimos que el 85% de los casos de muertes y asesinatos de los defensores de las tierras y ambientalistas ocurren en esa región. Significa que la asociación climática y de conversación no es un silo. Es necesario que todo esté entrelazado. Uno no puede continuar creciendo y dando recursos donde están sucediendo cosas negativas sobre el terreno. Por lo tanto, para mí es importante desde la perspectiva de una región que tenemos la mayor cantidad de asesinatos de los defensores ambientalistas y el 43% de ellos son indígenas. El 43% son indígenas. El 12% son mujeres indígenas. Entonces no existe esta situación en un silo y se podría continuar financiando un sistema que necesita cambios estructurales, no solamente desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista humano. Y eso es lo que se necesita. Son cambios estructurales que son necesarios. Se necesita el valor para comprender que tenemos que cambiar esta situación si queremos impactar y no solamente respetar a los pueblos indígenas, sino a nosotros como humanidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mina. Mina y luego la pregunta tres. Como presidente del Tenure Facility, el 80% de los fondos de los Tenure Facility va directamente y en los últimos seis años hemos presionado en la Junta Directiva para que esto suceda, significa que necesitamos más integrantes de la Junta que sean personas indígenas y que respondan a los pueblos indígenas. Y claro está que los fondos liderados por indígenas deben ser liderados un 100% por personas indígenas. Pero en el caso del Tenure Facility, aumentar los miembros de la Junta Directiva y definir indicadores para medir cada operación y para asegurarnos que los fondos lleguen a las organizaciones indígenas y darle la vuelta a los intermediarios y hablar con los intermediarios cuál es el papel que van a desempeñar para realmente desarrollar la capacidad de las organizaciones indígenas para que puedan recibir los fondos. Es necesario participar en las juntas directivas y cambiar los procedimientos. Veo a Ruka y recuerdo a la relación entre el Tenure Facility y Aman debido a la presión de las multilaterales para pasar por muchas operaciones que realmente no representan lo que tienen que hacer los pueblos indígenas sobre el terreno. Por lo tanto, se necesita el valor, pero se necesita el valor para cambiar. Pero solamente se puede cambiar si uno está dentro de las estructuras. Uno no puede cambiar solamente asesorando. Ellos no creen en este asesoramiento. Entonces necesitamos dialogar, dialogar, dialogar. ¿Cuántos años con IFAD? 17 años. ¿Cuántos años con el Banco Mundial? Dios mío. Ya llevamos generaciones intentando cambiar sus procedimientos e intentando estar presente en la mesa. Y eso es lo que se necesita. Por lo tanto, tenemos que desarrollar, y esto lo hablamos con Peter Seliman y con Nonet. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de personas indígenas más jóvenes que pueden pasar a ser el director ejecutivo de sus fundaciones? Necesitamos más directores ejecutivos indígenas y más personas indígenas que participen en las juntas directivas. Y hay que continuar educando a los grupos filantrópicos y multilaterales, y eso requiere mucho trabajo en conjunto. Gracias, Ruca. Entonces llevamos años, sudor y lágrimas. Antes estábamos asustados, pero me asusta más el cumplimiento con el Tenure Facility. Eso fue como una pesadilla, pero en el Tenure Facility nos ponía a sudar mucho. Y estoy de acuerdo con mi hermano del colectivo indígena. Es necesario parar la apropiación de las identidades indígenas. Y yo respondería que no a este compromiso de ignoración 2.0, si no corregimos los males que hemos realizado hasta el momento. Porque mientras más dinero dediquemos, más engañamos a los pueblos indígenas. Porque todo este dinero será usado por otros. Y realmente me da susto cuando hablan de seis semanas. Eso es peligroso para nosotros. Porque en los últimos tres meses he escuchado dos quejas de apropiación indebida de fondos. Entonces es necesario corregir muchas cosas. Poner todo en su lugar. Es la obligación salvaguardas, no debe ser voluntario. Porque es la obligación de todos de acogerse a los derechos humanos. Y esto existe en los tratados, en las normas y estándares de derechos humanos. Y no debemos diluirlos en algo voluntario. Porque es una obligación. Y eso es lo que está sucediendo ahora. En las salvaguardas, en el mercado de carbono, por ejemplo. En Indonesia. En Indonesia. Ha estado debilitando el sistema de gobierno de los pueblos indígenas. Afectando a nuestra comunidad con desinformación. Entonces las salvaguardas son las normas y estándares de los derechos humanos. Más bien deberían ser obligaciones. No debería ser algo voluntario. Entonces estoy de acuerdo con Mirna. Pero también estoy en desacuerdo. Al menos que realmente pongamos en marcha ese sistema. Lo que sucedió hoy es que tenemos las pólizas de seguridad en la alteración y mitigación de clima. Si la energía le pertenece a los estados. El carbón le pertenece al estado. Aunque las tierras le pertenecen a los indígenas. Entonces nosotros nos dan lo que ellos llaman compartir los beneficios. Entonces esta apropiación de los pueblos indígenas y utilizar nuestra identificación como un adorno, debemos impedirlo. Y una debida diligencia. Si escuchan nuestros nombres, por favor, llámenos y pregúntenos si realmente nosotros hemos aprobado estas medidas o no. Son buenas pautas. Llámenos para verificar. Es importante. Muchas gracias. ¿Me permite responder? ¿Me permite responder? ¿Me permite responder a la emergencia climática? Debemos hacerlo rápidamente. Y creo que GCF es conocido por tomar las salvaguardas muy en serio. Como ya dijimos, cancelamos un proyecto después de mucha deliberación porque no estábamos confiados en que estaban cumpliendo con nuestras normas. Es un punto excelente. Y lo tomo muy en serio. Si dicen que tienen pruebas de que algo no está bien en el proceso que existe, hablen con nuestros mecanismos de integridad y de reparación. Entonces, con mucho gusto, yo se los planteo, yo lo planteo en mi organización. Quiero que el equipo me diga cuántos minutos tengo. Diez minutos. Muy bien. Muy bien. Una pregunta de Tania. Otra ya en la esquina. Tania de Health and Harmony. Tres. Comenzamos con Tania. Gracias. Quería agradecer especialmente la pregunta de NECD. Y como respuesta, quiero invitar a los donantes y filántropos que están presentes en la sala para cuestionen la relación que tenemos con el poder y con el dinero. Y en lugar de pedirle a nuestros socios y las comunidades y el IPC y el ESC es cómo están midiendo el impacto para que realmente salgamos de nuestras oficinas y para comprender cómo funcionan, para crear relaciones verdaderas con nuestros aliados. Para poder ver cuál es el impacto sobre el terreno y para ver cómo trabajan, para realmente brindar apoyo e impulsar ese cambio. Tenemos que encontrarlos a medio camino. Y le planteo eso a los otros donantes que están presentes aquí hoy. Gracias, Tania. Encontrarnos a medio camino. Gracias, Nona y doctora Mirna y todos los demás presentes. Es increíble. Que estamos persiguiendo ese dinero, cinco, más de cinco billones. Pero cuando estamos diseñando las soluciones para las comunidades indígenas en Indonesia, por ejemplo, en las comunidades mismas. En Brasil trabajando con el Fondo Polanca, entonces vaticinamos un rendimiento del 300% y solamente con el carbono y la biodiversidad y que mejore la comunidad. ¿Cómo cambiamos todo para reconocer que los benefactores realmente son las comunidades indígenas? Ellos son los que favorecen el planeta. Entonces estamos aquí en solidaridad con los líderes indígenas y comunidades. Pero deberíamos estar tocando su puerta y preguntarles, ¿podemos entrar? ¿Nos permiten pararnos a su lado? Y realmente rendir tributo al trabajo que hacen con violencia tremenda y falta de seguridad. Entonces, para continuar, agradecer que los benefactores realmente son los pueblos indígenas. Entonces, muchas gracias por esta conversación. Es tan necesaria. Otra vez, muchas gracias. Vamos a reunir estos datos y usémoslos. Brigitte, otro grupo de datos. Micrófono, sí. ¿Dónde está el micrófono antes? Sí, gracias, Anone. Yo soy de Tarapa. Pregunta si podemos medir si de hecho estamos cumpliendo con estas promesas y cumpliendo con las aspiraciones y estamos logrando el cambio que queremos ver. Y mirando hacia atrás, definitivamente no lo hemos medido. Hemos tenido evidencias limitadas de a dónde van los fondos, pero no hemos tenido un enfoque más sistemático. Entonces, en conjunto queremos dar con un mapa de ruta. Tenemos ya un esfuerzo colectivo con parámetros muy claros de cómo ver lo que es el financiación para los indígenas, cómo medimos las cantidades y qué cuenta como fondos directos o indirectos. Si vamos a hablar más sobre esto esta semana, cuando hablamos de las comunidades globales territoriales, es muy importante que también estudiantes como TCF y otros consideren incorporar estos parámetros a su sistema de informes. Se basa en lo que dice la ONU, es trabajo sólido con participantes que contribuyen al proceso. Entonces, espero que de aquí en adelante tengamos realmente la medida correcta que necesitamos para impulsar el cambio. Gracias. Muchas gracias. Las 300 personas que están en línea, hay preguntas que vienen de ellos. Bueno, ¿cómo podemos, pueden dirigir el dinero a los grupos locales? No necesitamos, no necesitamos soluciones interinas. Estamos hablando de cómo dirigir esto a los actores locales. Es exactamente de lo que se está hablando aquí ahora mismo con nuestros ponentes. Entonces, yo espero que esta pregunta fue ya contestada para el que, el que o la que hace la pregunta. Otras preguntas probablemente tenemos todavía cuatro minutos. Sí, sí, bueno. Gracias. Yo creo que esto es muy importante. Este debate y que me han planteo. Y la doctora Mirna dijo, es importante que trabajemos juntos. Y tenemos que trabajar en sociedad, tenemos que reformar los sistemas de cómo proporcionamos dinero y cómo medimos impactos y cómo medimos resultados. Pero también es importante para los mercados. Yo creo que los mercados cubiertos ocurren, el intercambio de carbono ha ocurrido y a veces pueden quizá dañar comunidades, pero tenemos que crear condiciones. Y también yo me alineo con sus sugerencias de que las salvaguardas tienen que estar aquí fuertes, pero también deben ser de las comunidades. Tienen que estar diseñadas y gestionadas por las comunidades y tiene que responder a las necesidades de las comunidades. Y ahí tenemos que hablar juntos, hablar de todos estos retos y crear la conciencia y las capacidades para que las comunidades se protejan de estos vaqueros del carbono que ya mencionaron antes. Y participar a reclamar estos derechos del carbono que, como dijo Ruka, en algunos casos los nacionalizan los gobiernos. Entonces, otra vez pido alianzas y la siguiente promesa. Y espero que estemos trabajando todos muy de cerca. Gracias y las alianzas. Entonces, yo quisiera que cada panelista dijera la frase, una frase en respuesta a cómo este reto hacia la acción, hacer que ocurra el compromiso y cómo entrar en acción. Y si quieren contestar, es un 20 por ciento posible. Entonces, es nada más una pregunta, María Pía, ¿es posible esto? Claro que es posible. Claro que es posible. Claro que es posible. 20 por ciento y más allá. Es posible. Se necesita. Y realmente es un compromiso de debemos trabajar hacia COP 20, por ejemplo. Y también es posible porque estamos hablando de mucho dinero realmente. Cuando alguien me preguntó, ¿necesitará más dinero? Yo dije, claro que sí, pero de hecho no es más dinero. Es más eficaz aterrizaje del dinero en el terreno. Hay que canalizar el dinero para usarlo donde se necesita directamente. Entonces, para mí es sí, más dinero, pero ¿cómo? Y cómo se va a usar ese dinero para realmente hacer un impacto concreto donde vive la gente, donde las comunidades indígenas y locales son los guardianes del bosque y están ahí en el frente de enfrentando asesinatos y criminalización. Sí, bueno, es posible. Sí, Ángela. Perdón, María Pía, pero yo no creo que es posible el 20 por ciento. Si somos capaces de preservar el 80 por ciento de la diversidad y nuestra complejidad, ¿por qué no tenemos capacidad de dirigir el 80 por ciento de los fondos clavos para preservar el bosque? Este es un punto central que fue provocado por mi hermano que hizo una pregunta grande. ¿Qué falta para que tengamos la confianza para poder de hecho actuar y mostrar que tenemos la capacidad de mantener, de actuar y equilibrar los recursos que están designados para esto? Me parece que hay que descolonizar la mente y el sentimiento de los financiadores para que ellos puedan sentir lo que sentimos nosotros, la conexión con el territorio. Falta descolonizar sus responsabilidades y dejar de tercerizar la responsabilidad de salvar a la humanidad a partir del reconocimiento y la importancia de los pueblos indígenas para la humanidad. Gracias, Mirna. Los fondos dirigidos por indígenas ya han probado que es posible cambiar las relaciones del poder. Promovemos la filantropía indígena intercultural y esto quiere decir que lo que más valoramos es lo que la comunidad trae a la conversación. Con otros filantropos, cualquier cantidad de recursos que obtengamos solamente va a complementar lo que ya estamos haciendo. Estamos nosotros protegiendo territorios, protegiendo la biodiversidad. Estamos aplicando nuestro conocimiento tradicional, usando nuestros territorios, nuestros ancianos son los que están pasando ese conocimiento a las otras generaciones que van a proteger a madre tierra donde ustedes quieren vivir. Ya estamos haciéndolo. Entonces, cuando yo hablo de diálogo, es solo crear espacios como este, donde ustedes pueden escucharnos. Pero claro, si solo nos escuchan y no nos dan los recursos, entonces no estamos en cambio. Necesitamos que ustedes empiecen a influir en otros, los que están aquí en esta sala. Ya ustedes sé que ustedes nos aman, pero el amor es importante, pero sin recursos no podemos cambiar las cosas. Entonces, les decimos la misma cosa que les decimos a los gobiernos, no definan políticas y cosas sin un presupuesto. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Entonces, ese es mi minuto. Sí, Quimara. Sí, dando seguimiento a lo que dice Mirna. Sin acciones, las palabras son vacías. Entonces, actuemos. Sí, 20% y más allá es posible. Solo si nuestros amigos y financiadores son honestos para reconocer el hecho. El hecho de que es un futuro que tenemos que tener para las soluciones que buscamos. El hecho de que son que representan la cara del impacto negativo. Entonces, se trata de soluciones. Sí, se trata de la necesidad de que de hecho respondamos. Es también pensar no solamente en que hacer el bien y en dar dinero, sino también evitar lo malo. Hay que dar recursos, hay que dar sentido y vida a las salvaguardas para participar en un consentimiento informado. Poner recursos para el bien, ponerlos donde hay que ponerlos. Gracias. Sí, Stephanie. Tenemos una en Australia, una palabra. Dito, no sé si estoy de acuerdo con todo lo que me han dicho antes y no tengo nada más que agregar. Tenemos seis semanas para el COP. Yo quiere decir que hay mucho trabajo que hacer. Estamos muy felices de estar con ustedes en el COP para el financiamiento generoso. Y lo esperamos que ustedes traerán proyectos de impacto para nosotros y que nos hagan rendir cuentas de cómo nosotros ayudamos para tener ese impacto. Gracias. Yo creo que ya le dijeron todo. Yo estoy sí de acuerdo en que es solamente el principio, pero es un principio eficaz de ver cómo están cosas pasando para mejorar el mundo. Y los invito a todos ustedes a que no se eduquen más y desarrollar también nuestros procedimientos internos que necesitan requisitos en cuanto a las necesidades de los pueblos indígenas. Y yo me da mucha esperanza este diálogo. Y luego Sonia. Está ahí Sonia. Sí, bueno, estamos a tiempo. Vamos a oír a los gobiernos que nos va a decir ahora hacia dónde vamos con esta ambición. Sí, entonces gracias a todos ustedes. Quiero reconocer la presencia de todos aquí como una afirmación de la intención de que hay dinero otra vez, que tendremos la promesa en COP30 y tenemos que trabajar duro para que llegara allá. Y hay que entender que esa es la condición y esa es la ambición y es bueno ser ambicioso. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, todos vamos ahora hay que cambiar porque va a haber.